Oh, pero vuelve a la basura, para que caigan ahí con el camión y el camión se los lleve. Pues va, otra vez. Oh, eso pasó. ¿No se los quiere comer? ¿No se los quiere comer? Sí. ¿No? ¿Me viste? ¿No se los quiere comer? Sí, nada más que no te espantito. Sí, nada más que no te espantito.